En realidad las tres enfermedades son una arbovirosis transmitida por el mismo vector y en realidad el potencial riesgo es por las tres enfermedades. Hasta el momento no tenemos ningún caso confirmado, si hay casos sospechosos. En realidad todos los días entran casos sospechosos, sobre todo ahora con los viajes y la situación epidemiológica que está pasando en Brasil y también en Paraguay. Paraguay tiene un brote muy grande de chikungunya y Brasil con dengue. Con el tema de los viajes es posible la reintroducción de estas enfermedades en la ciudad. Por el momento no hay casos confirmados, pero hay casos que están en investigación. ¿Se esperan para otra fecha más adelante tal vez? Por lo general siempre dengue lo vemos más en marzo, abril, pero en realidad Brasil tuvo en el 2022 más de mil fallecidos por dengue y tiene un brote muy grande Paraguay, un brote de chikungunya. Con esto de los viajes es posible que primero tengamos casos importados. Generalmente vemos que primero afecta a la parte norte del país, Formosa, Misiones, y después empezamos a ver casos importados acá en la ciudad o en la provincia, como se notificó ayer, que hubo nueve casos autóctonos en la ciudad de Las Toscas y uno en Ceres, pero que tenía relación con un viaje a Misiones. Así que bueno, pareciera que hubo un caso de chikungunya en Chaco. Así que es importante tener el alerta, la investigación sobre los casos febriles que vengan de viaje, tratar de bloquearlo de manera temprana. Y bueno, la prevención primaria que es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos porque sin mosquitos no hay dengue. El dengue es la enfermedad, así que es importante eliminar al vector. ¿Se van a realizar aquí otra vez las fumigaciones en los barrios? Sí, en realidad la fumigación es una estrategia que tiene muy bajas tasas de éxito, menor de un 20% para dengue. Lo más importante es la eliminación de los elementos que están en desuso, los elementos inservibles que acumulan agua. Ahí es donde hay una fase acuática del mosquito que hace los huevos, las larvas, y después sale a la etapa aérea, pero la fumigación generalmente es cuando ya está el mosquito en la etapa aérea. Entonces nosotros lo que remarcamos y trabajamos en el territorio, con los centros de salud, es tratar de evitar que se acumulen las larvas y que el mosquito crezca y salga a la etapa aérea. Así que me parece que ese sería un estadio ya generalmente cuando se hacen esos controles focales con fumigación ya son en un estadio de brote. Y lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que las personas se contagien cuando llegan de un viaje. Doctor, para los pasajeros, estos que están volviendo de Brasil, tienen que hacer alguna recomendación o hay alguna recomendación para darle. ¿Cuáles son los síntomas? Por lo general, los pacientes que vienen de viaje presentan un síndrome febril inespecífico, un cuadro de fiebre con ausencia de síntomas respiratorios superiores. No tienen moco, no tienen tos, eso es llamativo. Y vienen de un lugar endémico donde hay casos. Tienen dolor muscular y puede aparecer alguna manifestación cutánea. Ahí es importante que se pongan repelentes. Es importante, sobre todo, un repelente que tenga una buena concentración, que nosotros lo llamamos DET, que tenga un DET mayor del 30%, y que consulte con el equipo de salud. Así nosotros podemos tomarle una muestra y analizar. Las muestras se analizan acá en el CEMAR, que es el centro de referencia, donde hacemos PCR para los estadios tempranos, y hacemos serología, que es presencia de anticuerpos, después del día 5 de la exposición. Así que es importante que consulte de manera temprana para que nosotros, desde Epidemiología, podamos hacer un control focal. Siempre lo hacemos en conjunto con la dirección de vectores. Podamos hacer un control focal del caso y que no haya casos secundarios a partir de un caso índice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!